Creo que ya es hora de poner en marcha mi plan secreto de conquistar el mundo. A ver, tengo que conquistar a alguien primero. Tengo que empezar con un habitante de Brookhaven. ¿Pero quién puede ser mi primera víctima? A ver, aquí a la derecha no tengo a nadie. Aquí tengo una casa. Voy a ver si es que puedo conquistar a esta persona. Hola, ¿hay alguien en esta casa? Al parecer no hay nadie. La puerta está abierta. Hola, ¿tengo a alguien dentro de esta casa? No, y su caja fuerte está abierta. O sea que puedo robar esa caja fuerte. Hola, Tocino. Lamentablemente te has cruzado en mi camino. Y ahora tengo que conquistarte, Tocino. Necesito conquistarte. Tú vas a ser mi esclavo. Pero no te vayas, Tocino. Ven aquí. ¿No te das cuenta quién soy? Soy el Titan Spikerman infectado. Tú, ahora mismo, vas a ser mi mano derecha. Ya no te voy a convertir en mi esclavo. Pero no te vayas. Aún no termino mi discurso. Ven aquí, Tocino. ¿Dónde estás? Bueno, ya que te convertí en mi mano derecha, ven. Ven conmigo que vamos a conquistar el mundo. Tocino, ven conmigo. Te voy a llevar volando. Porque soy el Titan y puedo volar. Vámonos... ¿No puedo volar? ¿Es en serio? Tocino, bájate. No puedo volar, Tocino. Tendré que usar mi antigua herramienta para movilizarme. Mi moto. Aquí está. Roja como mi color. Pero tú no puedes conducirlo, Tocino. Tú eres mi secuaz. Yo te voy a llevar. Ven conmigo, Tocino. Tenemos que conquistar Bruthaven. El primer lugar para conquistar Bruthaven es el ayuntamiento. A ver si encontramos algo útil para llevarnos de este lugar. Fue muy fácil controlarte a ti, Tocino. Ya te has convertido en mi secuaz. Pero hazme caso, no me ignores. Yo cuando hablo tienes que estar atento. No me puedes ignorar de esa forma, Tocino no. Tocino no. Yo voy a ser el alcalde de Bruthaven. Ahí, Tocino, Tocino. Está bien, Tocino. Te daré el cargo de alcalde, entonces. Tú serás el alcalde de Bruthaven. Pero deja de comer pizza. El alcalde no come pizza, Tocino. Ahora que eres el alcalde, dime dónde están los millones. Aquí debería de haber millones de dólares, Tocino. Muy bien. Me vas a enseñar dónde está la guarida de los millones. ¿Está aquí arriba? A ver. Ah, mira. Hay un botón aquí, Tocino. Déjame tocarlo. Se abrió esta compuerta. Ahora sí podemos conquistar el mundo. No, todavía no. Se cerró la compuerta, Tocino. Ahora sí. Ahora sí con el dinero. Tocino, creo que se estaba incendiando el lugar. Tocino, estamos aquí. Y me vas a dar todos los millones de la ciudad. Aquí tienes todo el dinero de la ciudad de Bruthaven. Muchas gracias, Tocino. Ya estamos cumpliendo nuestro plan de conquistar la ciudad. Yo también agarro un poco de dinero, Tocino. Vámonos de aquí. Creo que se estaba incendiando esto. Tocino, mira. Se está incendiando. Hay que escapar rápido. Pero antes, ¿dónde está la caja fuerte? Tocino, ¿la caja fuerte dónde está? Tú tienes que saber dónde está la caja fuerte. Aquí está, aquí está. Déjame, por favor, abrir esta caja fuerte. Yo lo haré, Tocino. No, Tocino, no. Está bien, Tocino. Hazlo tú, entonces. Róbate el dinero del ayuntamiento y ahora sí nos vamos que este lugar se está incendiando. Tocino, te voy a enseñar el lugar donde acabarán todos los que no se quieran unir a nuestro gobierno malvado. Al cementerio de Bruthaven. Aquí acabarán todos. Tú debiste de haber acabado en este lugar, pero te volviste mi mano derecha. Tocino, aquí tenemos a un ciudadano de Bruthaven que no quiso hacerme caso. Pero tú no vas a entrar ahí, Tocino. Tranquilo que tú no vas a entrar ahí. Vamos, Tocino. Aún tenemos muchas cosas que hacer por aquí. Como por ejemplo, visitar la antigua casa del señor Bruthaven. ¿Cómo es posible que los habitantes de esta ciudad hayan olvidado al fundador, al señor Bruthaven? Lo han dejado olvidado. Lo han dejado viviendo a las afueras de la ciudad. Y eso no me ha gustado, Tocino. Vamos a visitar la casa del señor Bruthaven primero. Yo sé, Tocino, que te gustaría ir volando, pero lo siento. ¿Mis poderes para volar? No sé por qué, ya no los tengo en esta ciudad. Pero no importa. Igual tengo los poderes del Titan Speaker Run para controlar esta ciudad. Ah, ¿quieres tomarte una foto conmigo, Tocino? Está bien, está bien. Voy a posar para ti, Tocino. Ahí estamos. Tómate una foto conmigo, Tocino. Toma, Tocino, tómate una foto conmigo, Tocino, por favor. Ahí está. ¿Me veo guapo? ¿Salgo guapo, Tocino? Al parecer, pero Tocino, no, no salgo guapo. Ah, bueno, está bien. Tampoco la guapura es mi punto fuerte, Tocino. Yo solamente sé que soy poderoso. Aquí está, Tocino. Esta es la casa abandonada del señor Bruthaven. Aquí es donde lo dejaron abandonado. Lo dejaron abandonado por mucho tiempo que hasta lo olvidaron. Está todo destruido. Hasta allá se está incendiando esta casa, Tocino. Lamentablemente, los ciudadanos de Bruthaven no supieron cuidar a su fundador y lo dejaron relegado en esta parte de la ciudad. Pero tranquilo, Tocino, que conmigo no va a pasar eso. Yo seré el nuevo amo y fundador de Bruthaven y no me dejarán olvidado de la ciudad. Vamos, Tocino, vamos. Tenemos muchas cosas que hacer todavía. Vámonos a ver qué casa podemos conquistar ahora. Tocino, estos son los paneles solares de Bruthaven. Esto lo construyó el señor Bruthaven para darle energía a toda la ciudad. Por favor, sé cuidadoso y no le metas bomba a este lugar, que es muy peligroso hacerlo. Si tú le metes bomba, no lo hagas, Tocino. Es muy peligroso que hagas esto. Si tú le metes bomba, vas a dejar sin energía a toda la ciudad. Así que ten cuidado, Tocino. Ten cuidado, coño. Tocino, vámonos de aquí. Tocino, vámonos de aquí. Eso es muy peligroso, Tocino. Sube rápido a la moto. Vámonos, Tocino, de este lugar. Por suerte, nadie nos vio, ¿cierto? Eso que hiciste fue muy peligroso. No lo vuelvas a hacer, Tocino. Este también es una de las obras del señor Bruthaven. Tocino, Tocino, amigo, te estoy hablando. ¿Por qué me ignoras? Ah, muy bien. No, no. Tocino, no te vayas. Tocino, espérate. Tocino, no te vayas. Ven aquí, recuerda que tú eres mi secuaza ahora. Te explicaba. Este es el subterráneo del señor Bruthaven. No, Tocino, no te vayas. Tocino, no te vayas de aquí. Te estoy explicando las cosas que tiene la ciudad. Esto fue creado por el señor Bruthaven. Mira, sígueme, Tocino. Es un subterráneo bastante moderno. Tocino, Tocino, ven aquí. Tocino, ¿por qué me ignoras? Tienes que seguirme ahora. Mira, este es un subterráneo bastante moderno de la ciudad. A pesar de todo lo que hizo el señor Bruthaven, igual lo dejaron a un lado y lo dejaron viviendo a las afueras de la ciudad. Eso es lo que no me gustó, Tocino. Eso es lo que no quiero que pase conmigo. El nuevo gobernante de Bruthaven, el Titan Spikerman. Tocino, ¿quieres usar este subterráneo? No, no lo quieres. No, Tocino, me acabas de botar. A ver, Tocino, no pongas bomba, por favor. Este subterráneo está muy moderno, Tocino, como para que hagas eso, por favor. Contrólate un poco con lo que haces, Tocino. Vamos a ir a conquistar una nueva casa. Una nueva aventura nos espera. Tenemos aquí la casa de campo de Bruthaven. Te recomiendo no ser muy confianzudo con esta casa, Tocino. Y te recomiendo no meterle bomba, porque arriba habita una muñeca. Una muñeca.es, una muñeca fantasma. Aquí está la muñeca fantasma, que obviamente a mí no me hará nada porque soy el nuevo gobernador de Bruthaven, Tocino. Ahí puedes ver a la muñeca. Tocino, no te burles de la muñeca, Tocino. Te recomendaría que no hagas eso, Tocino. Estás burlándote de la muñeca. Vámonos de aquí. Tenemos que irnos de este lugar ahora, antes de que le metas bomba. Meterle bomba a este lugar es bastante peligroso. Tocino, por favor, vamos. Tocino, ¿qué pasó? Te lo dije. Te dije que no te metieras con la muñeca, Tocino. Te botó a su lugar. Ahora sí tenemos que irnos de aquí. No, Tocino. Tocino, eres rebelde, Tocino. No debiste de haber hecho eso. Vámonos rápido. Vámonos rápido antes de que la muñeca se dé cuenta. Vámonos de aquí, Tocino. Vamos a conquistar esta casa. De hecho, yo lo voy a hacer. Tú quédate aquí, Tocino. Yo voy a ir a conquistar esta casa. Vamos a ver quién está dentro de esta casa. No puedo entrar. A ver, señorita que está dentro de la casa. Ábreme o sufrirás las consecuencias de mi bomba. A ver, tenemos que entrar a como del lugar ahora. Aún no saben que soy el nuevo gobernante de Bruthaven. Pero pronto. Pronto lo van a hacer. Pronto me van a tener miedo. Pronto todo el mundo me va a respetar aquí. Y entramos dentro de la casa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la que habita en esta casa? No la encuentro por ningún lado. Quiero robar su caja fuerte también, pero primero quiero verla. ¿Dónde está? Aquí está. Estuve en la puerta y no me hiciste caso. Ahora sufrirás las consecuencias de mi bomba. ¡No, no, 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 no! Tiene un arma. Tiene un arma, Tocino. Tocino, ayúdame. Tiene un arma. Tocino, ayúdame, Tocino. Tiene un arma. Tienes que derrotarla, Tocino. Vamos que tú puedes. Muy bien, Tocino. Así es como derrotamos a la chica. Bueno, chica. Lamentablemente te rebelaste contra mi imperio. Así que te atendrás a las consecuencias. La chica viene con nosotros, Tocino. Yo te dije qué pasaba si es que alguien se nos rebelaba. Pues esto. Hay que llevarla directo hasta el cementerio. Son reglas básicas que todo ciudadano de Bruthaven tiene que seguir. Nadie puede rebelarse contra mi imperio, Tocino. Te atraímos hasta el cementerio de Bruthaven y aquí es donde va a descansar junto al otro cuerpo. Ahí te quedas. Ahí se quedó, Tocino. ¡No, bro! Ya no le metas bomba a Tocino, por favor. Ya con eso basta. No era necesario meterle una bomba a Tocino. Ahora sí, Tocino. Puedes robar la caja fuerte a tu antojo. Aquí está. No, ¿dónde está la caja fuerte? Tú sabes, Tocino. Tú sabes dónde están todas las cajas fuertes. Ahí está. Por algo no eres mi mano derecha. El Tocino ya sabe dónde está todo. Tocino, vámonos de aquí. Ya robamos el dinero de esa chica. Ahora tenemos que regresar a nuestra base secreta. ¿Te gusta mi base, Tocino? Es una nave espacial. Esta la diseñé perfectamente para mí. Es una base bastante grande. Ven, Tocino. Tienes que acompañarme. Vamos a ir al cuartel general. Justo aquí, Tocino. Ven aquí conmigo. Tenemos que ir directos al cuartel general. Esta base puede ser muy futurista para ti, compañero. Pero yo creo que eres capaz de entender todo lo que dice aquí. Espera, ¿qué? Ven, no. No, no, espera. No hagas eso. No hagas eso, Tocino. Esta base sí es muy delicada. No le pueden meter bomba. Espera, ¿qué? Me informan que hay una habitante nueva en la ciudad. Tocino, ¿sabes lo que significa eso? Tenemos que ir a dominarla también. Vamos conmigo. No le metas bomba a mi casa. Vamos conmigo, Tocino. Bien, Tocino. Me informan que la nueva habitante está en el cuadrante 6 al lado del supermercado. Tendremos que darle una visita entonces. ¿Tienes la bomba preparada, Tocino? Efectivamente, tienes la bomba preparada. Ahora sí. Aquí vive la nueva chica de la ciudad. Vamos, Tocino. Tenemos que darle una buena bienvenida y enseñarle quién manda. Vamos a darle una buena bienvenida, Tocino. Ahora, por favor, déjame hacer todo a mí. Aquí está. Estamos dentro de su casa. Está durmiendo, Tocino. Por favor, no la levantes. Hay que darle un susto cuando se despierte. Pero ya la despertaste con una bomba, Tocino. Ahí está. Se despertó. ¡Ey! También tiene un arma, pero tranquila. No hagas nada porque yo soy más... Tocino, corre, Tocino. Corre, corre, corre. Está disparando la chica. ¿Cómo hacemos para conquistarla ahora, Tocino? Tiene un arma. Hay que adjudcirla. Tocino. ¿Qué pasó? No, Tocino. Acabas de desmayar a la chica. Muy bien, Tocino. Has hecho un muy buen trabajo, Tocino. ¡Ey! ¿Qué haces, Tocino? ¿Qué haces, Tocino? ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Por qué me están traduciendo, Tocino? No me digas que me has traicionado. Tocino. Pero yo no esperaba esto de ti. Yo quería conquistar a Bruthaven contigo. ¡Ay, Tocino traicionero! No esperaba que hicieras todo esto. Pero tranquilo. Que pronto llegará mi venganza. No esperaba que hiciera que bien. Gracias por ver el video